El fuerte accidente carretero murió una tía del candidato a gobernador por el partido Movimiento Regeneración Nacional, Salomón Jara, en tanto que otros dos adultos y dos menores resultaron seriamente lesionados. El fatal hecho ocurrió en el kilómetro 52 de la carretera federal 190 Oaxaca-Teguantepec, a la altura de la desviación a Santiago Matatlán. Un autobús de pasaje de la empresa Sur y un vehículo compacto con placas de Veracruz chocaron de frente al encontrarse en una curva. El accidente le costó la vida a Facunda Cruz Cruz, de 70 años de edad, tía de Salomón Jara Cruz, mientras que dos menores de edad, así como José Manuel Cruz Nolasco, de 43, y Daniela López Antonio, de 31 años, quedaron lesionados. Con información de MBM Televisión.